Mi letal favorita de Warzone 2 son las Drillcherch. ¿Por qué? Atentos a este clip. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Túmbalo otro? WTF, por un segundo veía cosas. ¡Ah! ¡Había un team entero en esta casa! Y bueno, ya como extra ahí tienen cómo terminar la partida. Se esta ahogando Se esta ahogando Esta muerto no? Falta el ultimo no? Que falta? Falta un team Falta uno! Si si se murio falta uno Vamos juntitos de la mano Deja el signal Como que deja el signal? Signal 2 para ganar otra partida Un saludo